1, 2, 3 y... Ese móvil le mola bien. Ok, tenemos una pista de bajo que me lo he hecho con una guitarra, pero es una pista de bajo, ¿no? ¿Vale? Vamos a meterle una guitarra encima, una guitarra, un rasgue de guitarra, ¿vale? Vamos para allá. Cada vez que le doy, se pone a grabar. Aquí tenemos una pista de guitarra. Podemos hacer también un arreglito de guitarra, un lead ahí de guitarra, ¿no? Una guitarra un poco más... ¡Hostia! ¡Quieto! Vamos para allá. Vamos a hacer un arreglito de guitarra, ¿eh? Vamos a hacer un arreglito de guitarra, ¿vale? 1, 2, 3... Voy a grabar otra pista aquí también. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 Vale, estas dos pistas que he grabado, o sea, desde que le doy la última vez a grabar hasta que dejo de grabar otra vez, lo puedo borrar. Es un A, DU, RE, DU Lo que quiere decir de toda la vida Hacer, deshacer Control Z, ¿vale? El control Z de este aparato es apretando dos veces el play O sea, yo tengo estas terceritas tan bonitas Y si abriendo el aparato Mira mi peana, mira mi peana Pie, pie Si le doy Aquí está Y además te lo hace a tiempo Es muy inteligente Va a volver, va a volver, va a volver ¡Ju-ja! La coge, ¿no? Vale, entonces ahora le puedo cambiar el ritmo Le puedo poner un ritmo un poco más agradecido Que un tío dándole así a un plato, ¿no? Muy vasco esto ¡Unas tocas! Esta es la cola, ¿no? Es un toque, unas toquitas Vale, vamos a ponerle un ritmo más agradecido todavía Le voy a quitar el led Que me molesta Lo voy a quitar el led Y se le quita el led ¡Hasta luego! Vale El aparato también tiene, además de una entrada O sea, un controlador de volumen ¿Vale? Del output del volumen del aparato Podemos controlar el volumen de la claqueta rítmica ¿Lo puedo bajar o lo puedo subir? ¡Lo puedo bajar! ¡Lo puedo subir! Ahí está bien, ahí está bien Lo voy a bajar ¡Vale el suelo! Hostia, que poco suena esto, ¿no? Vale, está bien ¡Vale el suelo! 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 1, 2, 3, 2, 1